Esa mujer que amé Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de amar Debe de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero que un día por amor Dijo mujer y te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!